Cambios de mitad de temporada 11 a tanques. Parte 2. Saria. La salud de las burbujas pasaron de 200 a 225 puntos. También aumentó el tiempo de duración de las mismas de 2 a 2.5 segundos. Doomfist. El overhill que gana Doomfist al impactar con sus habilidades pasa de 35 a 40 puntos de salud. Mientras que el tiempo en el que empieza a desaparecer dicho overhill aumentó de 1 segundo a 3 segundos. Junker Queen. El overhill que obtiene al usar su grito aumentó de 150 a 175 puntos. En tanto que la vida que absorbe con sus armas cortantes pasó de un multiplicador de 2 a 1 de 2.5. Es decir, se curará más. Ramatra. La armadura obtenida en la forma Nemesis pasó de 225 a 300 de armadura. Además, el daño de cada puñetazo pasó de 60 a 65 puntos. Diva. La duración de la matriz aumentó de 3 a 3.5 segundos. Mientras que el daño de los misiles pasó de 4 a 5.5 puntos de daño por cada proyectil. Aumentando el daño total de 126 a 153 puntos.